Mi luna mayor, mi luna mayor, que para ti te lo vas a ganar. ¿Y la neta? Reté a tu gusto, jefe, que metan al periodista ese al bote. Falta que hayas hecho todo bien, carnicero. Ay, patrón, ¿pues qué no vio que el poli se nos creyó todo el cuento? Take it easy, my chief. Mire, la poli va a llegar en el mero, mero momento y que el tal Jorge se lo amenace y le quiera dar un sopapo. Falta que su hijo haga bien su parte del plan. Se supone que su coartada tiene que ser convincente, ¿no? Eso, lo de hablarle al periodista con el celular que usted le dio. Pero qué tal si falla, ¿eh? Mi hijo no va a fallar. No, pues yo nada más decía. Es que perdóname que se lo diga, jefe. Pero pues como que su hijo es medio... Pero no me vaya a regañar, pero... Pues es que es como medio... Pues medio turulato, ¿no? Es culpa de su madre que sea tan bruto. No, pero no importa. Yo lo voy a hacer todo un hombre, van a ver. ¿Y quién sabe? Quien quita y a lo mejor muy pronto, pues, me eche una mano en lo del box. Yo lo hago pues no. Yo le voy a hacer todo smashedis. Yo le voy a hacer hasta las mangas. ¡Vamos! Gracias por ver el video.